Disney Cinemagic. Inicio de transmisiones, 19 de marzo de 2006. Cese de transmisiones en Reino Unido, 28 de marzo de 2013. Cese de transmisiones en España, 1 de enero de 2015. Cese de transmisiones en Alemania, 30 de septiembre de 2019. Su eslogan era, Bienvenido a la magia. Disney Cinemagic fue un canal de televisión por suscripción europea de origen estadounidense, propiedad de The Walt Disney Company. Su programación se centraba en películas de la compañía Walt Disney, pero también emitía series animadas clásicas de su biblioteca mediática. Previamente, el canal solía transmitir en otros países europeos. Fue lanzado por primera vez el 19 de marzo de 2006 en el Reino Unido e Irlanda, en reemplazo de Toon Disney. Más adelante, creó nuevos canales localizados para su transmisión en España, Portugal, Francia y Alemania, todas reemplazando a Toon Disney. Además, poseía una señal Timesif llamado Disney Cinemagic Más Uno, que emitía la programación de los canales principales con una hora de retraso, además de tener una señal en alta definición. El primer canal Cinemagic en ser cerrado fue la filial portuguesa, la cual fuere emplazada por Disney Junior el 1 de noviembre de 2012, mientras que su señal HD fuere lanzada como Disney Junior HD exclusivo del cable operador son, actualmente, NOS. El 28 de marzo de 2013, en el Reino Unido, Disney Cinemagic fuere emplazado por un nuevo canal de películas llamado Sky Cinema Disney, exclusivo de la proveedora satelital Sky United Kingdom. El tercer cierre fue en España, en donde Disney Cinemagic dejó de transmitir definitivamente el 1 de enero de 2015 a la medianoche y sin reemplazo, en medio de una controversia originada en redes sociales por la audiencia del canal. El último canal de Disney Cinemagic, la versión de Alemania, fue cerrado el 30 de septiembre de 2019, siendo reemplazado por Sky Cinema Especial, poniendo fin a la marca Cinemagic 13 años después. El canal inició sus emisiones el 1 de julio de 2009, en sustitución de la versión española de Toon Disney. Además nació con la versión más uno. Estaba disponible en Movistar Televisión, ONU y otras operadoras locales. El 1 de junio de 2010 llegó a Digital Más en su versión HD. En diciembre de 2014, The Walt Disney Company anunció que Disney Cinemagic España cerraría el 1 de enero de 2015, lo que llevó a una protesta en Twitter para salvar el canal usando el numeral salvar Disney Cinemagic. A pesar de ello, el canal cerró tal y como se anunció, con la película Frozen como última emisión, y con el aviso de que Disney Channel y Disney XD empezarían a emitir películas. El canal inició emisiones el 4 de septiembre de 2007, junto a la versión más uno en sustitución del canal Toon Disney. La emisión en alta definición se inició el 30 de noviembre de 2008. El canal emitía en la plataforma CanalSat. El 8 de mayo de 2015 el canal cerró sus transmisiones sin reemplazo alguno. Fue lanzado al aire el 1 de octubre del 2008 por Son Televisión y tomó la posición de Disney Channel en los canales premium de la distribuidora. Disney Channel fue trasladado al paquete básico de Son ese mismo día. A partir de diciembre del 2008, el canal estuvo disponible a suscriptores de Cambovisao. El 1 de enero del 2009, el canal lanzó su señal en alta definición. El 1 de noviembre del 2012, el canal fuere emplazado por Disney Junior en su señal de resolución estándar, mientras que Disney Cinemagic HD fuere lanzado como Disney Junior HD. Para el 1 de diciembre del mismo año, Disney Cinemagic se vuelve un bloque de programación dentro de Disney Channel. El canal inició sus emisiones el 4 de julio de 2009, junto a la versión HD, reemplazando a Toon Disney. El canal finalizó sus emisiones el 30 de septiembre de 2019, reemplazando a Sky Cinema Especial, siendo la última versión en desaparecer.